He eliminado a todos los demonios del infierno Y entonces llegaron los invasores del infierno a fastidiar Hubiera consumido mucho poder enfrentándome a ellos yo solo Pero mis nuevos amigos maestros también iban tras ellos Llamémosles fuego y hielo Y escurren todo el tiempo Por eso prefiero andar solo normalmente Pero a la hora de matar a idiotas demoníacos Estos tipos ni se inmutan Eso es lo importante Los grandes maestros me advirtieron sobre Crónica Dijeron que estaba resucitando a un dios del infierno llamado Shinnok Pero eso no pasará mientras yo esté aquí Crónica es tan malvada como malevolvia Los dos hacen promesas, los dos dicen mentiras Los dos me subestiman Por eso haré un nuevo infierno para ellos Donde arderán juntos por toda la eternidad El infierno está contenido Pero aún quedan ocho infiernos que purgar Es hora de llamar a los refuerzos Tomé decisiones en mi vida que sellaron mi destino No tengo salvación Pero hasta los condenados Son capaces de hacer el bien Y ustedes los demonios Todos hacen promesas falsas y dicen mentiras Ya llegamos En el infierno no tendrán ninguna oportunidad Desde mi vida Presencié caos, mutilaciones Fue divertido Por un tiempo ¿Y estos bobos? No pudieron conmigo Ni ese chico guapo El Mimo Ninja Buenas noches, dulce príncipe Acabé con todos los que se lo merecían en la tierra y el mundo exterior Incluso en el encantador infierno Era un corazón solitario en busca de nuevos amigos Pero por suerte me las ingenié para encontrarlos Y el reloj de arena me consintió Javik y yo seremos inseparables, estoy seguro ¿Y eso? ¿Mi nuevo amigo conoce todo un reino dedicado a la ley y el orden? ¿Y él existe solo para perturbarlo? Bueno, debemos poner manos a la obra Esta es la liga de los maníacos incomprendidos Purgaremos al reino del orden ¿Quién sabe con qué arrasaremos después? Quizás aparezcamos en tu casa Y coloquemos granadas bajo tu almohada Quizás destripemos a tu mascota favorita O quizás solo destrocemos tu TV ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Hi, homo! ¡Hillo un novio de aca! Apera Apera ¡Suscríbete! ¡Vamos contra la honra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.